Melania Trump resultó ser una tendencia en Twitter, después de que alguien asegurara de que ella usaba una doble para aparecer en público. Y es que todo nació después de que el aparente doble de Melania acompañara a Mr. President a una conferencia de prensa donde se lo vio bastante nervioso. ¿Cómo? Sí, porque resulta que al momento de hablar se expresó de una forma un tanto extraña. Mi esposa Melania que resulta que está aquí mismo. Bueno y es que hay quienes manifiestan que les parece sospechoso que Mr. President diga que su esposa está aquí mismo. Sumando el hecho de que para muchos su nariz lucía un tanto extraña. Y es que resulta que la información fue difundida por una comediante estadounidense donde dejaba entrever la rara nariz que ahora tenía Melania. ¡No, no, no! Y aunque la Casa Blanca todavía no se pronuncia al respecto, lo cierto es que los seguidores en redes sociales manifestaron que la aparente doble de Melania más bien se parece a Steven Tyler. Se parece a ti, igual y por ti. Titi Aguilar, en corto. No, no, no! Titi Aguilar, en corto. ¡No, no! Titi Aguilar, en corto. De�aron, en corto es el metro, lento. No, no. Gracias por ver el video.